Para mi gente de Cuychapa, para Manuel, Ana María y a la hermosísima Mariana, que estuvimos ahí en sus quince años, para Crisdel. Sé que junto a mí eres muy joven, pero te puedo amar. Cuando tú quieras, para hacerte feliz. Música Y te vengo a pedir un poquito de amor, porque puedo quererte como un señor. La realidad, esa dicha de tu presencia, para ofrecerte noches divinas con mi experiencia. Música Pues me sobra valor, y te convierto ahora, que sabré hacerte sentir la gracia. Música Sé que junto a mí eres muy joven. Música Sé que en realidad, pero te puedo amar cuando tú quieras, para hacerte feliz. Música Con este amor añejo, solo te pido que puedas conmigo mi alzicera. Música Así por siempre serás mi amante y mi compañera. Música Solo tienes que ser, una buena mujer. Música Si conmigo mi amor ni nada faltará. Música 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 Sé que junto a mí eres muy joven. Música Sé que en realidad, yo soy más viejo, pero te puedo amar cuando tú quieras, para hacerte feliz. Música Con este amor añejo, solo te pido que puedas conmigo mi alzicera. Música Así por siempre serás mi amante y mi compañera. Música Solo tienes que ser, una buena mujer. Música Así conmigo mi amor ni nada faltará. Música 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 En calor, todo mundo mirando la escena Lδαí está tanto en eltó Todo mundo mirando la escena Hasta atrás Todo el mundo mirando la escena Por la mancha arriba, arriba Por la mancha arriba, arriba Por atrás, por atrás Por atrás, por atrás Por atrás, por atrás Pa' delante Pa' delante Pa' tras Pa' tras Pa' delante Pa' delante A la derecha Pa' derecha Pa' derecha Pa' izquierda Pa' izquierda ¡Date una vueltesita! ¡Date una vueltesita! Para abajo, abajo, abajo Todo el mundo con la mano y la cabeza Todo el mundo con la mano y la cintura Todo el mundo con la mano y la rodilla Cabela y cintura Y rodilla Con la mano arriba, arriba Con la mano arriba, arriba Todo el mundo brincando, saltando Brincando, saltando, brincando Brinca, brinca, brinca Brinca, brinca Y esa bulla villacente Brinca, brinca Si les está gustando nuestra música ¡Un aplauso! ¡Arriba, mille, mille! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba a la mano arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Y en dónde suena la bulla! Y los garochos 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 Y arriba San Isidro Labrador Gracias Conejito Vamos a mandar saludos a todos los maestros También hoy en su día Que levanten la mano donde andan todos los maestros Nos dicen que mandemos saludos Para el maestro Gustavo Fuentes Algarín que anda por acá presente Por ahí anda el maestro Gustavo Y también tenemos saludos Para Violeta, para la reina Valeria Y para Cadi, también para nuestra caridísima Amiga Karina Zúñiga Y la señora Alicia también Que por ahí andan todas las mayordomías Allá andan, allá andan, allá andan hasta atrás Para todas las mayordomías ismeñas Todas las sociedades ismeñas que se han dado cita en esta tarde Mi Jimmy, en lo que tú estás visto, tú me dices A la hermosísima Tania ¿Dónde está Tania? Salud para Tania De parte de Bayron Dice por acá Una invitación rapidita Dice la gran vela de honor a la Virgen de la Natividad Nos esperan a todos este próximo domingo 8 de septiembre En punto de las 3 de la tarde Allá en Minatitlán No, aquí en Coatzacoalcos Coatzacoalcos En la Zapoteca En el salón de la Zapoteca Donde estará Jimmy ¡Sale! ¡Eso! ¡Sí, señor! La fecha, la fecha, la fecha es No sé Domingo 8 de septiembre Domingo 8 de septiembre Nos vemos allí en la colonia Zapoteca Para la gente de UNED Hidalgo, Oaxaca ¿Dónde está la gente de UNED Hidalgo? Para Dice María Para Josefina Para Gustavo Y para Rosalba Carolina Samar Ahí está el saludo, hombre Eso, saludos Voy a mandar un saludo Para mi vecina Que está aquí de frente La güerita La hermana de Samia ¿Cómo te llamas? Mi vecina del tesoro La hermana de Samia ¿Cómo te llamas? No quiere decir No quiere decir su nombre Bueno, para ti, mi amor Para nuestro amigo El DJ Corre Caminos Presente Luis Giovanni También tenemos una invitación Mi Jimmy Dice rápidamente La auténtica Gran Vela Mushe Coatzacoalcos Invitan A todos Este próximo 7 de diciembre Ay, faltó un montón Luis Giovanni Pero bueno Hay que Giovanni El 7 de diciembre Nos espera La gran Vela Mushe Coatzacoalcos El 25 Estaremos en Minatitlán Veracruz En la Vela Mushe De las Princesas Las Princesas de la Noche Dale, mi Jimmy Dale, mi Jimmy Vamos a ver los sabrosos Estamos en vivo Villa Yendi Vamos a bailarse Mírela Mírela La Negra Lola La Negra Lola Mírela La Baila Gallita Volviendo la colita Volviendo la colita ¡Collito! ¡Uy! ¡A ver, colita! ¡Como pico la lola! ¡A ver, con lo mejor! ¡Ca, con lo mejor! ¡Para, para, lo mejor! ¡A ver, con lo mejor! ¡A ver, con lo mejor! ¡Collito! ¡Mírela! ¡A ver, con lo mejor! Mi gran Lola Mi gran Lola ¡Mírela! Moviendo la colita Moviendo la colita Para abajo Agachadita Despacito Moviendo la colita Para arriba Componeando La colita Y levantando las manos Para abajo Agachadita De su asito moviendo la colita Para arriba, contorneando la colita Y levantando las manos Mírenla, como lo baila sola La negra Lola, la negra Lola Mírenla, como lo baila ya grito Moviendo la colita, moviendo la colita Para abajo, agachadita Necesito moviendo la colita Para arriba, contorneando la colita Y levantando las manos Para abajo, agachadita Necesito moviendo la colita Para arriba, contorneando la colita Y levantando las manos Con las manos arriba Eso La hueltecita, la hueltecita Y en otro es a la bulla ¡Gracias! 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 Y ahí está ¡Gracias! 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 La raza de Coatzacoarcos, Veracruz Eso es todo por Enrique González Ortiz ¡Qué meneo, qué meneo, qué meneo, qué meneo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ajá! ¡Y ahí viene! ¡Dónde anda el radiometro! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso! Oigan, ya se cansaron ¡Que levanten la mano a los que andan bien borrachos! ¡Que levanten la mano a veces, es cierto! ¡Arriba los borrachos! Yo pensé que no había aquí en Villayendo, hombre ¡Los borrachos de Villayendo! Para mi gran amigo, mi compañero, mi colega El tremendísimo Julio Ahí está Julio, hasta el lado, niña Güerita Estás tapando la visibilidad de aquí Está alto, pero no tanto Julio, sabes que te quiero mucho, mi rey Mi cariño para ti, para El hoy, no, El hoy Diego, Diego Para Mateo, saludo Mateo, es que estás tan feo Mateo Y para la mamá de nuestro amigo Albertoni Anda solitaria Para mi compadre DJ, corre camino, saludos Tengo saluditos ahí, dice De parte de David y Luis Felicitamos a la reina Valeria ¿Por qué no le damos un aplauso a la reina? ¡Que viva nuestra reina! De igual manera, dice David y Luis, queremos felicitar a la señora Guadalupe Guadalupe Huatla, estoy bien Por su cumpleaños de mañana, mañana, mañana De parte de sus hijos y yernos Ahí va Para Doña Lupita, que mañana va a estar celebrando Va a amanecer cruda, Doña Lupe Ahí anda, Doña Lupe ¿Dónde anda, Doña Lupe? Ahí, Doña Lupe, Doña Lupe ¿Qué fue la reina, Lupita? Doña Lupe está de fiesta ¡Y arriba, Villa Allende! Oye, Lupe Si va a ser fiesta, invíteme Pero que haya Caldo de iguana, si no, no voy Mole de iguana o mole de mojarra de Jalapa del Marqués Oye, para todos los maestros Para el maestro Christopher Que hoy es el día de los maestros ¡Sale, jala! Y el patito se pega un brinco Con tantalera, no hay quien lo pare Lo menea, le sabrecito Con tantalera, me amigo el patito Lo menea, con esta chumbia Y el patito le pone ambiente Porque a veces se teña el agua No teña el agua, pero agua ardiente Calla, calla, chupa su calla Chupa, 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 chupa de verdad Es mañoso, mi amigo el patito Lo menea por la ciudad Es mañoso, mi amigo el patito Lo menea, se pone a bailar Mueve la colita Y la cinturita Toma cervecita Bien sabrosita Mueve la colita Y la cinturita Toma cervecita ¡Mil caliente! Y el patito se pega un brinco Con tantalera, no hay quien lo pare Lo menea, le sabrecito Con tantalera, me amigo el patito Lo menea, con esta chumbia Y el patito le pone ambiente Porque a veces se teña el agua No teña el agua, pero agua ardiente Calla, calla, chupa su calla Chupa, chupa, chupa de verdad Es mañoso, mi amigo el patito Lo menea por la ciudad Es mañoso, mi amigo el patito Lo menea, se pone a bailar Mueve la colita Y la cinturita Toma cervecita Bien sabrosita Mueve la colita Y la cinturita Toma cervecita Toma cervecita Y la cinturita Toma cervecita ¡Gracias! 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 La luz azul, mujer, no te pongas más La luz azul Te veo con la luz de tu bebé Hisopas que преanders salir Mujer no te pongas más La luz azul, mujer, no te pongas más La luz azul, quebra razón, quebra razón, quebra razón La mujer y su grande Suerte, buenas, son, quebra razón, cuando quieres Bara razón, quebra razón, quebra razón, company La mujeres y su grande ¡Sobre qué! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, venga! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Esta abuelita preciosa se llama Cristina Barraza y ha llegado a Villayete a mover la cintura y la cadera, mi güera. ¡Vamos arriba! La abuelita se llama Erika Guille. ¡Directamente a dejarte por Veracruz, mi negra! ¡Y la negra tiene tumbado! 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 ¡Y la camina de lao! ¡Y la camina de lao! ¡Señores y señores! ¡De Chibela, Guajata, ha llegado al onzo de mar! ¡Era la barribuña! ¡Ya se cansaron! ¿Dónde está la pinche bulla, hombre? Oigan, esa raza está bien prendida Está bien caliente ¡Arriba Villayende! ¿Cómo, hombre? Qué bonita, mire Qué bonita raza Qué bonito todo aquí en Villayende La raza más prendida está aquí en Villayende, hombre Así que regálense un aplauso para todos ustedes Gente bonita, qué bonito Saludos para Para mi primo Enrique Silva Y a su familia que está por ahí Para mi tío Enrique también Está un poco delicadito, salud, no pudo venir Esperando en Dios que se recupere pronto Para mi hermanita Chelly Chelly Silva, ¿dónde estás? Como huevo de perro hasta atrás Tenemos saludos, mi Jimmy Para Martín, ¿vino Martín o no vino Martín? Dice saludos para Tito Martínez El pulpo negro de aquí de Villayende El pulpo, acaba de estar el pulpo aquí en Villayende El pulpo negro Ese tiene apodo como de brujo Se me hace que es curandero Oye, tengo un servicio social, Jimmy Para... Un servicio social Un servicio social para la joven Yasmin Pérez Ruiz Aquí está su credencial de lector Marina ¿Dónde está? Para Yasmin Pérez Ruiz Aquí está la... Su credencial, su... Credencial de Linde De Linde, ¿qué está? ¿Cómo se llama la niña? Se llama Yasmin Pérez Ruiz Yasmin Pérez Ruiz Se acaba de ganar... Un auto de formal prisión Y también está su... Así rapidito dice Se perdieron o se encontraron Dos llaves del licenciado Licho Así que si alguien las vio Pues que se las entreguen, ¿no? No entendí el mensajito ¿Dónde es esa bulla Villa Allende? Oye, para la familia Ramírez Ceballos No los veo, ¿dónde están? A ver Para la cocina de mamá Por ahí están directamente De Almagros de la Cruz Para Doña Adele Para Don Ramiro Saludos Ahí si nos está escuchando Ahí están los saluditos No los veo Pero por ahí Y o sea que andan por ahí Para el tremendo Ramiro Para Vanessa Carrillo Que vino de Villahermosa ¿Dónde está? Arriba Villahermosa Sí, señor Esta canción la grabamos En nuestro volumen número 5 Vamos a recordarlo aquí en Villayen Se llama Mar Sagrado Con cariño Hasta allá Cayuca Para Miriam Te mando besos Miriam Saludos Vamos a recordar Éxitos ayer de hoy De toda la vida Venga El volumen número 5 Se llama Mar Sagrado Mar Sagrado Viste el vestido De las caricias De aquella mujer Con sus besos Me ahogué entre sus brazos Y tú tirando La puesta del listón Se fue la tarde Luego una noche Salió la luna Y nos sorprendió Nos sentamos En sus lindas aguas Aquella noche De amor y tiempo En la noche Pasamos Pasamos Y la noche Sobre la arena Y muchas semanas Me quedé dormido Y al llegar el alba Me volvió a besar Y me quedé dormido Y al llegar el alba Me volvió a besar En la roqueta Pasamos La noche Sobre la arena Y al llegar el alba Me volvió a besar Me quedé dormido Y al llegar el alba Me volvió a besar En sus brazos Me quedé dormido Y al llegar el alba Me volvió a besar Woo 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 Báinale José, báinale José Es el saber para bailar y gozar Es el curoseño y combustible ¿Cómo conoces? ¡Elecidio! ¡Ah! ¡De calor! Ahí está, rompida Porque yo soy reina, no soy nada Vamos a ver con el ambiente en esta noche Todo el mundo con la mano hacia arriba Todo el mundo con la mano hacia arriba Todo el mundo con la mano hacia arriba De la canta y mi de soy ¡Báinale José! El ritmo que yo traigo es el ritmo de mi cumbia El ritmo que yo traigo es el canto de mi cumbia Es el ritmo de mi litoral Es el ritmo de mi colombia Es un ritmo original Es el canto de mi cumbia ¡Cumbia! 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 El ritmo que yo traigo es el ritmo de mi cumbia El ritmo que yo traigo es el canto de mi cumbia Es el ritmo de mi toral Usador de mi colombia y es un ritmo principal Es el canto de mi cumbia ¡Cumbia! 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 ¡Rico! ¡Báil de Romina! Baila mi cumbia colombiana Y yo tocando con el alma Baila mi cumbia colombiana Y yo tocando con el alma Llamados arriba, 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 arriba Arriba la palma arriba Y empujando el cielo, empujando el cielo Y empujando el cielo Surcando el cielo Y arriba los mayordomos ¡Baila mi cumbia colombiana! Venga todos a este baile si se quieren divertir Venga todos separados porque Jimmy ya está aquí Venga todos a este baile si se quieren divertir Venga todos separados porque Jimmy ya está aquí 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 Hay que ser relleno, que vaya en el piquete Que te tengo en función, que vaya en el piquete Hay que ser relleno, que vaya en el piquete Ya la acabamos Queremos que todos nos baile la pelusa Queremos que todos nos baile la pelusa Pelusa por aquí, pelusa por allá Pelusa por delante, pelusa por detrás Pelusa por detrás Oye colega, no te asombres cuando veas Oye colega, no te asombres cuando veas Al alacrán tumbándote allá Al alacrán tumbándote allá Oye colega, no te asombres cuando veas Oye colega, no te asombres cuando veas Al alacrán tumbándote allá Al alacrán tumbándote allá Costumbre de mi país, hermano Costumbre de mi país, hermano Sí, 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 tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Que baile mi gente, que ya llegó el cumbión Y José Miguel, aquí es el reventón Que baile mi gente, que ya llegó el cumbión Y José Miguel, aquí es el reventón Que llegó, ton, 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 ton Cómo lo baila la reina Cómo lo baila la reina Cómo lo mueve la reina Cómo lo baila la reina Cómo lo mueve la reina Y mueve tu cuchi cuchi Mami, mueve tu cuchi cuchi Mueve tu cuchi cuchi Que se suba la reina Que se suba la reina Que se suba, que se suba Señoras y señores Vamos a recibir con una puya A la reina de esas festividades San Isidro 2024 ¡Que viva la reina! ¡Chivela! ¡Ven a bailar con la reina, chivela! ¡Vaile, chivela! Yo ¡Fuelo! ¡Fuelo! ¡Fuelo, reina! Con la chamaca hace una vez Son, 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 son Y como lo baila mi reina 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 La reina lo está gozando La reina lo está bailando La reina lo está gozando Al suelo, al suelo, al suelo Al suelo, al suelo ¡Fueblo! ¡Resulta el sol! ¡El aplauso para esta hermosísima reina Valeria Primera Fuerte los aplausos Nuestra soberana se va a tomar una foto Con el tremendísimo Jimmy Sale calor también ¡El aplauso para Valeria, hombre! Para toda la gente que Que nos sigue en las redes sociales Vamos a subir el video de hoy Ahí está la porra de Valeria ¡Vamos! ¡Valeria! 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 Les decía que el video de hoy Lo vamos a subir al canal de YouTube De... Arroba Jimmy de Sodi Arroba Jimmy de Sodi En todas las redes sociales Arroba Jimmy sale calor Y pues bueno Busquen su foto Busquen el video Busquen sus... Saquen sus mejores sonrisas Cuando vean a los de las cámaras Por ahí andan Dos que tres chamacones Regalos por toda la pista Y nosotros vamos a continuar Con más música Mi Jimmy sale calor Tenemos saludos ¿Qué tenemos? Oye, para Olga Saso Olga Saso Directamente de Villahermosa, Tabasco ¿Qué pasó, mi amor? Saludos para Griselda Valseca A ver, yo tengo un saludo Rápidamente Dice saludos A la taquería Jamaica Que está presente en este gran baile Por ahí andan nuestros amigos de la taquería Y tenemos una invitación Dice la familia López Martínez Y compadres unidos ¿Sí? Les hacemos la cordial invitación A las festividades en honor A la patrona del mar La Virgen del Carmen Este próximo 15 de julio Nos esperan a todos A la procesión Luego a la misa Luego al paseo de lancha Se va a poner buenísimo 15 y 16 de julio Para la capitana de señoras Carmen Amor Karen Amor Amor capitana de señoras Karen Amor El saludo Quiere subir a bailar Dice por ahí Dice Jimmy Nos complaces con la de Al besarte concha Para tus amigas Raquel Y todas sus amistades Tenemos eso Para Isidro Espinosa Saludos Jimmy Dice saludos para Vanessa Y para Lourdes Para mi compadre Mayito Baconcelos Para Isidro Saludos para Para mi hermanito Ricardo Jiménez Mejor conocido En el ambiente artístico Como Sadani Show Para el falsax Y su sax de oro Sadani Para Yoselin Guillén Capitana de señoritas Isidro Espinosa De parte de De la Fimalia Que te lo escriba Antoñito De parte de la De la familia Domínguez Hoy cumpleaños Isidro Espinosa De parte de la familia Domínguez Ahí está Gracias Para Sergio el Águila Y sus amigos Para esta canción De mi compadre Willy Marcelata De los chicos de la playa Saboso Para que lo baile La familia Guillermin Presario De los chicos de la familia Domínguez De los chicos de la familia Domínguez De los chicos de la familia Domínguez Chica de los chicos de la familia Domínguez De los chicos de la familia Domínguez De los chicos de la familia Domínguez Existió Ésta Amigo Con Do 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 tri do do Con las manos arriba, con las manos arriba Sa, 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 las manos arriba, arriba Arriba, arriba, viña, lléngasele Jorge A esa mujer es la mujer más bonita Cuando ella baila con mucha alegría el sol Luce su traje regional con mucho orgullo Y yo la quiero con todo mi corazón Sa, sa, la vida de mi corazón Esa copia es uso para ti Para que la bailes con sabor, capito de mi Sa, la vida de mi corazón Esa copia es uso para ti Para que la bailes con sabor, capito de mi Música La salduguera es la mujer más bonita Cuando ella baila con mucha alegría el sol Luce su traje regional con mucho orgullo Y yo la quiero con todo mi corazón Música Baila, 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 lléngasele Jorge Música Baila, baila, lléngasele Jorge Música Baila, baila, lléngasele Jorge Sante la vida de mi corazón Esa copia es uso para ti Para que la bailes con sabor, capito de mi Riqui Riqui Con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Arriba, 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 arriba Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Y hagan una bulla Que levanten la mano las orneras Que levanten la mano las señoritas Que levanten la mano las señoritas vírgenes Arriba las señoritas, arriba las señoritas Arriba las señoritas Ya se cansaron Ya se cansaron Arriba Macuspana Tabasco presente A petición A petición de la gente de Ixdepencuaca Saca la cabecita 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 Andale el esqueleto, andale el esqueleto 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 Andale el esqueleto, andale el esqueleto